Un cordial y especial saludo egresado UTP. Mi nombre es Jorge Hernando Moreno Argaez, egresado de la Facultad de Ingeniería Industrial. También soy contador público. Mi propuesta como representante de los egresados ante el Consejo Superior de la Universidad está enfocada a que desde nuestra experiencia laboral podamos aportar al desarrollo de encontrar los talentos y habilidades de la comunidad educativa. Vota por el número 4 en el tarjetón. Cualquier información me puede contactar a través del teléfono 316-694-1764.